Durante esta celebración de Noche de Muertos 2023, la cual se prolongó hasta 15 días en Morelia, como nunca antes recibió una gran afluencia de turismo extranjero de países como Rusia, Lituania, Japón, Alemania, Holanda, Colombia, entre otros, destacó el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, al hacer un recuento de todas las actividades que se generaron en torno a las distintas plazas del centro histórico. No solamente las morelianas y morelianos, vemos a unos youtubers españoles que encabezan también que el año pasado vinieron y ahora ya también vinieron, incluso con su bebé que acaba de nacer. Vimos a unos italianos también caracterizados, vimos a norteamericanos, gente de todo el mundo vino a participar a este desfile de Catrines y Catrinas. Bueno, algo también a resaltar es que hoy pudimos ver a muchos más turistas extranjeros. De acuerdo a los reportes que tenemos, hubo personas de, bueno, habitualmente venían, el año pasado tuvimos muchos de Europa, principalmente España y Francia, de Asia, principalmente China y Corea, y del Norte y Sudamérica, principalmente Brasil, Colombia y obviamente Estados Unidos. Pero ahora, además de esos lugares de origen, encontramos gente de Rusia, Lituania, Italia, Japón, Alemania, Holanda y, bueno, distintos lugares que creemos que tienen mucho que ver las promociones de nuestra ciudad, por ejemplo, en la Fitur, en Madrid, España, que es una de las ferias más relevantes del turismo de habla hispana y que va gente de todo el mundo para poder conocer nuevos destinos turísticos. Ante ello, los turistas se dijeron sorprendidos por toda la cultura que aguarda la ciudad. En estas festividades, quienes resaltaron cada detalle que vivieron en Morelia, esperando volver pronto. Uf, Morelia me ha encantado bastante la arquitectura, digamos que todo el tema de la decoración, todo lo que tienen preparado para el Día de los Muertos, se ve completamente increíble. Morelia me ha encantado, de verdad ha sido una experiencia muy bonita. Nosotros llegamos el día de ayer, vimos Morelia en modo nocturno, la decoración y la experiencia también ha sido muy bonita. El tema del desfile de Catrinas también fue impresionante. Es muy noticible ver cómo bien se han hecho todo el cuadro y, en realidad, cómo limpio todo es. Hoy es el 2 de noviembre y ayer, hubo una gran partida aquí. Pero no lo verías porque todo es tan limpio. Básicamente en el cuadro, puedes ver cuánto esfuerzo ha sido tomado para hacer el lugar lo que se vea, es un ambiente muy caliente y bienvenido. En el ambiente, ya sabes, como la estética, se siente muy segura aquí. La gente está muy caliente y se siente como un espacio muy bueno que se sienta en el ambiente. Está muy bonita la ciudad, es mi primera vez aquí. Y ver todas esas festejas, así como se festeja el Día de los Muertos, todo la pasión. Celebrar Día de Muertos me pareció algo increíble. Nunca habíamos vivido, ni conocíamos, ni nos esperábamos, ni nos imaginábamos. Se siente uno como en la casa, pero con algo más bonito, más moderno, más limpio, más seguro. Este es mi primera vez en Morelia, y es bien bonita la ciudad, y estamos disfrutando mucho. La ciudad de Nájer es muy agradable y cantante, y me gusta los hoteles, son tan elegantes. Me gusta su diseño, y probablemente volveré a la ciudad de Nájer, y esa es mi historia, gracias. Pero hay tantos festejas, el festival de filmes es renuncio mundial, el festival de música, Día de los Muertos, Easter, el festival de Oregon, Morelia en Boco, la comida es buena, como la conspiración. Ante ello, el alcalde señaló que las estadías de los turistas se prolongaron en la capital del estado, gracias a la gran oferta que tenía Morelia, pues mencionó que antes toda esta tradición se concentraba solo en la zona lacustre de Michoacán. Irán Martínez, en las imágenes, informó para Noti 13, Amirani Gutiérrez.